Lunes negro en España con el asesinato prácticamente a sangre fría de un niño de 11 años en un campo de fútbol de Mocejón, en Toledo, en la zona de La Sagra. Un crimen bastante cruel, sin aparente móvil ni explicación, que ha conmocionado no solo a los habitantes de ese pueblo, sino prácticamente a todo el país que hemos amanecido con esta noticia. Bueno, así ocurrieron las cosas en un principio, ahora os daré más datos, los que hay de última hora y hay informaciones contradictorias, aviso. Un enmascarado irrumpe ayer domingo a media mañana en unas instalaciones deportivas ubicadas a las afueras del pueblo y cercanas a un campo de olivos. Esto es importante porque ahí va a ser donde el asesino se le pierde la pista. Sin mediar palabra, sin nada aparente, apuñala a Mateo, este niño de 11 años que cayó herido de muerte en un lateral del campo de fútbol junto a la banda. Ahora mismo decenas de patrullas y unidades policiales buscan desde primera hora de ayer, que llevan una búsqueda de 24 horas, en las confluencias de la provincia de Toledo y Madrid al homicida. Es decir, un poco esta zona de Toledo que se conoce como Madrid Sur. Es la zona de la Sagra, es una zona, bueno, pues donde digamos que es un apéndice de ciudades, pueblos dormitorio de Madrid en este sentido. Y que en los últimos años, diría yo que en la última década, ha sufrido una decadencia importante. Son pueblos normales, pueblos castellanos, que bueno, pues de repente, y ya digo de un tiempo a esta parte, y entendiendo, porque no quiero estigmatizar que hay muy buena gente viviendo allí, pues de repente hay una serie de zonas, de áreas conflictivas, bueno, de un tiempo a esta parte, ¿no? Se ha metido gentuza, vamos a decirlo, vamos a decirlo claro. Gentuza que no tiene nada que ver con la gente normal que ha vivido ahí toda su vida. Claro, este es el asunto, ¿eh? Ahora mismo la búsqueda policial se centra, como digo, en este tipo de zonas, en estos pueblos de esta zona de la Sagra, que como digo, pues bueno, son pueblos absolutamente normales, que como digo, desde hace un tiempo, bueno, pues se han visto un poco acusados por la llegada de gente no muy recomendable, ¿no? Se han establecido en diferentes áreas, en diferentes zonas, y es donde la policía y la Guardia Civil están ahora mismo llevando la investigación. Datos que hay. Este joven, al parecer, ahora daremos más datos, huyó en un viejo Ford gris, un Ford, a ver, un Ford Mondeo gris, que os voy a mostrar que sería un coche más o menos como este. Vale, dicen que es viejo, que es antiguo, yo he cogido este, que sería una primera versión. Vale, ¿qué cosas no cuadran aquí? Sobre todo que no hay móvil, ¿eh? Ya resulta bastante curioso poner una justificación para un asesinato de un niño de 11 años. Pero, aún más, es que todo se ha dado sin ninguna explicación. El supuesto asesino, lo voy a llamar supuesto, al parecer tiene 16 años, con lo cual lo del coche ya nos parece raro. Pero hay más datos contradictorios. Bueno, lo definen un poco como si fuera un cani, de complexión delgada, al parecer rubio, aquí hay informaciones contradictorias porque no dicen si es rubio natural o rubio teñido. Y luego, por otro lado, hay medios que hablan de que tiene el pelo corto, lo cual me parece bastante importante, pero hay otros medios que dicen que tiene el pelo rapado. Tanto si es una cosa como es otra, son bastante significativas para la investigación. Al parecer llevaba una camiseta sin mangas, blanca. Así fue como le vieron los otros amigos en la cancha del polideportivo Ángel Tardío. En principio, por su complexión delgada, no pudieron saber si se trataba de una persona joven o de una persona un poco más mayor porque iba con el rostro cubierto por un pañuelo. Blandía un objeto punzante y parece ser que Mateo no era la persona a la que iba dirigido sus ataques. De hecho, parece ser que iba con la intención de atacar al que fuese. Esto añade una capa bastante más de indignación porque aquí yo creo que es la consternación, es la indignación, es el debate social que presenta hacia donde derivamos como sociedad y qué medidas se van a tomar contra este joven si realmente se cumple el perfil que ahora mismo están publicando todos los medios. Es decir, una persona menor con 16 años. Si no fuera menor, expertos están hablando de prisión permanente revisable. Pero es que si no, ¿qué hacemos? Ahí está un poco el meollo de la cuestión. Todos estos niños salieron corriendo para tratar de escapar, pero uno de ellos fue alcanzado que fue precisamente Mateo, apuñalado por el homicida. Sin más dilación, el agresor huyó del polideportivo al volante del coche que os he enseñado antes, que es un viejo formondeo de color gris. Los niños supervivientes dan la voz de alarma. La central de emergencia se envió hasta el complejo deportivo un helicóptero medicalizado, pero simplemente llegaron tarde. Se hicieron un montón de esfuerzos, una uvi móvil. Hay que tener en cuenta el horario, hay que tener en cuenta la fecha, muchísimas cosas. Los padres, los familiares, evidentemente fueron informados del fatal desenlace y ahora mismo el pueblo entero se ha volcado con ellos como no podía ser de otra manera. La Guardia Civil, la Policía Nacional ha desplegado, como digo, una operación jaula en toda esta zona y un dispositivo de búsqueda con al menos una docena de patrullas. Un helicóptero para localizar y detener al autor del apuñalamiento que ahora, bueno, pues hay medios que dicen que podría tener sus facultades mentales perturbadas. Es que, de verdad, como digo, esto va más allá del asesinato de un niño. Esto tiene muchas aristas y no hemos hablado del tema, claro, porque sabéis que siempre que ocurren estas cosas, ocurren este tipo de sucesos, siempre se va, estoy viendo ahora mismo las imágenes de sus amigos y de verdad es que son, no os las voy a mostrar porque son niños, pero las están emitiendo y, bueno, pues están llorando todos ahí en el pueblo. La verdad es que te deja el estómago, te deja el estómago bastante, bastante mal. Bueno, dicen que según testigos de lo ocurrido, esas son las pistas que han indicado que podía ser un joven de 16 años. Otros medios, como digo, lo sitúan en 18. Pasa una cosa que es que de repente las cámaras de seguridad, pues parece que no han arrojado nada. Estaban instaladas en distintos puntos del pueblo. La policía, el grupo de, o sea, perdón, la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, el grupo de información de la comandancia de Toledo están peinando un poco las imágenes, pero parece ser que de momento pues no han arrojado ningún resultado. Bueno, estaban ahí que se iba a disputar un partido de fútbol amistoso entre el equipo local, el filial de Fuenlabrada y evidentemente pues tuvo que ser suspendido ante este trágico suceso. Bueno, hay, como digo, mucho debate en redes sociales. Yo también os digo que no os fiéis de todo, que leáis todas las informaciones, pero que no deis por sentado algunas cosas que se están diciendo. Cuando surgen este tipo de informaciones también surgen muchos bulos, bulos de agenda. Yo los llamo así, de personas que no pretenden informar, sino que pretenden convencer y pretenden un poco manipular la realidad para sus propios intereses. Y me parece que en un caso así, en un suceso así, hay que tener un poquito más de cuajo, hay que tener un poquito más de respeto, sobre todo en este caso por la familia. No he entrado en algunos datos, porque esto ya no es contradicción, esto ya me parece que son muchas veces cosas que nos encontramos, que pueden ser, bueno, sospechas, indicios, especulaciones, y no me parece tampoco correcto. Esta es la noticia de última hora que os podemos aportar. Bueno, yo creo que es bastante significativa, porque esto no se suele hacer, pero para que nos demos cuenta un poco del grado de importancia que tiene todo esto y sobre todo, a mí el asunto de que es un perturbado mental que va con un objeto punzante, asesina a un niño, se pierde en el campo de olivos, ahí se le pierde la pista, podría haber huido en un formondeo gris. A mí hay algo aquí que no me termina de cuadrar. Y cuando he visto esto, ahora mismo, porque es la noticia de última hora, que están rastreando el polideportivo en busca de ADN, me parece que nos podemos encontrar con algo más fuerte de lo que en principio puede ser esto, que ya de por sí es bastante fuerte por la carga que conlleva todo este asunto. Bueno, durante el día intentaremos aportar más información. Estos vídeos prefiero hacerlos desde un tono más serio, porque me parece un tema bastante fuerte. Las imágenes en el pueblo, donde se han reunido prácticamente todos sus habitantes y sus compañeros de colegio, sus amigos, todos niños, llorando, las imágenes son muy fuertes. De hecho, podría decir que me ha recordado no tanto a otros sucesos, sino, no sé, incluso al 11M. No sé, me he quedado bastante pillado con este asunto, que como digo, pues daremos más información a lo largo del día. En fin, gracias por estar ahí y seguiremos informando.